Pedagogía de la autonomía Saberes necesarios para la práctica educativa Por Pablo Freire 11 1. No hay docencia sin licencia 7. Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación Es propio del pensar acertado la disponibilidad al riesgo La asunción de lo nuevo, que no puede ser negado o recibido solo porque es nuevo Así como el criterio de rechazo a lo viejo, no es solamente cronológico Lo viejo que preserva su validez, o que encarna una tradición O marca una presencia en el tiempo continuo nuevo También el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación Forma parte del pensar acertadamente La práctica prejuiciosa de raza, clase, género Ofende la sustantividad del ser humano Y niega radicalmente la democracia ¿Cuán lejos estamos de ella cuando vivimos en la impunidad De los que matan niños en las calles? De los que asesinan campesinos que luchan por sus derechos De los que discriminan a los negros De los que subestiman a las mujeres ¿Cuán ausentes de la democracia están los que queman iglesias de negros? Porque en verdad, los negros no tienen el alma Los negros no rezan Con su negritud, los negros ensucian la blanquitud de las oraciones A mí me da pena y no rabia Cuando veo la arrogancia con que la blanquitud de las sociedades Donde se hace eso Donde se queman iglesias de negros Se presenta ante el mundo como Pedágoga de la democracia Pensar y hacer de manera errada Por lo visto No tienen en efecto nada que ver con la humildad Que el pensar acertadamente exige No tienen nada que ver con el sentido común Que regula nuestras exageraciones Y evita que nos encaminemos Hacia el ridículo y la insensatez A veces Temo que algún lector o lectora Incluso no totalmente convertido Al pragmatismo neoliberal Pero ya tocado por él Diga que Soñador Continua hablando de una educación de ángeles Y no de mujeres y hombres Sin embargo Lo que he dicho hasta ahora Se refiere radicalmente A la naturaleza de mujeres y hombres Naturaleza entendida Como constituyéndose social e históricamente Y no como un a priori de la historia El problema que se me presenta Es que comprendiendo Cómo comprendo la naturaleza humana Sería una contradicción grosera No defender lo que vengo defendiendo Pensar como vengo pensando Mientras escribo este texto Forma parte de la exigencia Que me hago a mí mismo De pensar acertadamente Pensar Por ejemplo Que el pensar acertado Que debe ser enseñado Concomitantemente con la enseñanza De los contenidos No es un pensar formalmente anterior Al Y desgarrado Del actuar acertadamente Es en este sentido Como enseñar a pensar acertadamente No es una experiencia En que eso El pensar acertadamente Se tome por sí mismo Y de eso se hable O una práctica Que simplemente se describa Sino algo que se hace Y que se vive Mientras se habla de ella Con la fuerza del testimonio Pensar acertadamente Implica la existencia De sujetos Que piensan Mediados por el objeto U objetos En que incide El propio pensar De los sujetos Pensar acertadamente No es el que hacer Siempre copartícipe De otro Todo entendimiento Si no está Trabajado Mecanísticamente Si no está Si no está Siendo sometido A los cuidados Enajenantes De un tipo De mente especial Y cada vez más Amenazadoramente común Que vengo llamando Burocratizada Implica Necesariamente Comunicabilidad No hay entendimiento A no ser Cuando el propio proceso De entender Se desvirtúa Que no sea también Comunicación De lo entendido La gran tarea Del sujeto Que piensa acertadamente No es transferir Depositar Ofrecer Dar al otro Tomado como paciente De su pensar El entendimiento De las cosas De los hechos De los conceptos La tarea coherente Del educador Que piensa acertadamente Es Mientras ejerce Como ser humano La práctica Irrecusable De entender Desafiar Al educando Con quien se comunica Y a quien comunica A producir Su comprensión De lo que viene Siendo comunicado No hay entendimiento Que no sea Comunicación E intercomunicación Y que no se funda En la capacidad De diálogo Por eso El pensar acertadamente Es dialógico Y no polémico De la capacidad De la capacidad Gracias.